...candidato Méndez. Esta es la pregunta. El desarrollo del sector agropecuario amerita la creación de una universidad especializada con la función de formar profesionales en la investigación y dispuestos y comprometidos con el desarrollo efectivo y eficiente del agro. ¿Estaría usted dispuesto a crear esta universidad? ¿Le asignaría el presupuesto necesario para su funcionamiento? ¿Y cómo lo haría? Lo primero es que vamos a agrupar y a integrar toda nuestra capacidad instalada en estos momentos. La Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, la Universidad Autónoma de Chiriquí, el IDIAT, el INAH y todos los institutos que existen para el desarrollo agropecuario. Esto debe permitirnos, con esta capacidad, poder empezar a atender nuestra propuesta humana de hacer producir en nuestro suelo nuestros alimentos y consumirlos a precios justos los consumidores y pagar a precios justos a nuestros productores. ¿Pero qué requerimos? Requerimos desarrollar la ciencia para que se pueda desarrollar también la tecnología. Hoy importamos tecnología, pero nuestras capacidades tienen que estar encaminadas a que nosotros podamos generar tecnología en el país y para ello estamos convocando a nuestros científicos, a nuestros profesores, a los estudiantes con experiencia para que se incorporen al desarrollo del gobierno para que podamos, sin duda, desarrollar la ciencia y desarrollar la tecnología. Y ahí discutiremos la posibilidad de que nuestro país pueda avanzar progresivamente a una universidad especializada para el agro. No, yo no dudo que la mística, el entusiasmo, incluso la capacidad exista. El problema es el presupuesto y recuerda hace unos años cuando una gran parcela de tierra de la Facultad de Agronomía fue vendida, se logró una suma millonaria, pero esta no cayó en este sector. Incluso volvemos al tema que decíamos que pareciera que el MIDA dentro de los consejos de gabinete de los últimos gobiernos no es tomado muy en serio. Por eso vuelvo y retomo el tema del presupuesto. ¿Cómo haría usted para buscar un presupuesto que sea cónsono con esa idea y el sueño de muchas personas de tener una universidad netamente agropecuaria? Mire, vivimos en un país donde quienes pagamos impuestos somos los asalariados, los que tienen títulos universitarios y el que es trabajador manual. Nosotros estamos proponiendo una reforma tributaria progresiva para que el que más gane, más pague. En este país existen 115 ultramillonarios que no pagan impuestos. Por eso es necesaria esta reforma tributaria. Pero es importante decir algo. Usted reitera una y otra vez, y así lo hacen sus colegas, que ya han transcurrido los gobiernos y no hacen nada. Sí lo hacen, pero en contra del productor y en contra del pueblo panameño.